La competencia de patinaje consta de tres pruebas, donde los estudiantes entre 7 a 10 años realizarán los circuitos y el resto de patinadores se enfocarán en el trabajo de las metas. Las pruebas que van a correr los deportistas son meta contra meta, un circuito que es el que están observando en estos momentos que realizan los deportistas, pruebas de puntos y remates, serían tres pruebas para todos los deportistas y de 7 a 10 años realizan el circuito. El club sobre ruedas asistirá con un equipo de 13 deportistas, cinco de ellos se encuentran marcando puntaje en el rating. Este domingo 25 de febrero asistiremos si Dios quiere a la cuarta parada del ranking departamental, en la ciudad de Cali, donde llevaremos un total de 13 deportistas, de las cuales cinco de ellos están esperando que se acabe el ranking, ya que vamos puntuando en la tabla general, entonces esperamos que en este cuarto ranking sigamos igual, puntuando para obtener lo que pretendemos y lo que queremos durante todo el año, esperando de que se nos cumplan los deseos y trabajando duro para poder obtener y lograr las metas propuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!